...que me permite, quisiera ver en Carlos una vez más, interpretando para todos ustedes el Vax del Minuto de Federico Chopin. Antes de interpretar esta obra, tengo que agradecer a mi profesor de canto. Él ha sido quien me ha enseñado todo cuándo sé, e incluso a cantar. El Vax del Minuto de Federico Chopin impura que no durará mucho tiempo. Cuando cruzes, estoy pronta. Sí. ¿Y? ¿Tiene todo? Hasta ahora no he recibido ninguna queja. Pues entonces toquelo con las dos manos. ¿Pasá si terminamos más rápido? ¿Pasá? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 más hay un posible un poco que tengo no me ha dado más para tocar este pequeño mal sé que mi señor intentaré y siga irme, pero antes no hay el mismo del futuro que lo lloraré para los días del primer sopeño a la tarde de poner a casa que si las de los que buscan me habrá puesto difícil si no hay que pasar aquí levanto y borrar no hay que decir que si no hay que sorprender para que los mujeres queden sentimientos y que lo leen con nadie me lo he dicho me lo he dicho me lo he dicho con las escuelas y siento que esto es una mujer que me da sin duda arranca los camarados y si no hay que parar los brazos de los tirones y luego pasan y la corren y ahora tengo que concentrar respira que no puedo abrir bien la boca no hay más que sin dificultad, estoy agitando a la mi madre esta madre es una serrima, se la encuentro, se la encuentro me pregunto dónde soy, la verdad que no me importa ¿no hay más que decirte déspauido, espero quelr hay más que decirte que yo estaba en la que me deja me lo hace mucho, sí señor es me pasa por qué me agradeciрач me me pregunto, char tego ¿es que tú eres warnoso y en qué herrta salida cuando me escribí ¡Gracias!